Hola, bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un llamado a los funcionarios públicos a hacer pedagogía por la paz, tras considerar que el conflicto afecta a todos los colombianos. La invitación la realizó durante la exposición itinerante Servidores Públicos Constructores de Paz, cumplida en la Plaza de Armas en la Casa de Nariño. Hoy los necesito más que nunca. Hoy los convoco, ahí sí, a que se alineen, formen y avancen en una labor fundamental para el país. Pero hay una labor que ustedes pueden realizar con especial eficacia por ser vos quien sois, por ser servidores públicos, por ser funcionarios, por ser parte del Estado. Este proceso requiere ante todo y sobre todo pedagogía. Pues es de vital importancia que la ciudadanía comprenda el contenido de lo pactado en el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Es decirle a la población colombiana, mire, el acuerdo es esto, esto y esto, y cuando la gente lo entienda, lo compra. Y eso es lo que ustedes pueden ayudar a construir, hacer esa pedagogía, entender lo que está pasando, entender lo que falta y dedicarse. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que con las negociaciones para la terminación del conflicto no se está incentivando la violencia. Esto es un acuerdo integral que nos va a llevar a terminar un conflicto y que la terminación de ese conflicto nos va a permitir a todos los colombianos, ojalá todos unidos, a construir un nuevo país. Pues un conflicto tan largo ha rezagado el desarrollo del país. No nos hemos dado cuenta cómo esta guerra nos ha frenado en la construcción de ese nuevo país. Alguien lo decía, es como ir manejando un bus con el freno de mano puesto. Llevamos 50 años así. De ahí la importancia de hacer una pedagogía que no tome partido y contribuya a informar y formar en el tema de la paz. Para conocer más detalles sobre esta noticia los invitamos a que visiten nuestra página web www.presidencia.gov.co